Estas son las 5 noticias más destacadas para comenzar el día muy bien informado. Acompáñanos. Ancelotti es un ejemplo, ha hecho un equipo de verdad. Esas fueron las palabras del legendario Vanistel Roy en una entrevista realizada para el diario Marca. Quien por cierto, afronta su primera experiencia como entrenador dirigiendo al PSV y manifestó que jamás se imaginó estar en un banquillo dirigiendo y que ahora le gusta incluso más que jugar. Carvajal habló con el diario AS, en el que respondió a aquellas personas que critican los logros obtenidos por el Real Madrid declarando lo siguiente. Si tú juegas mal y solo vale ganar, no ganas 5 Champions en 9 ediciones, declaró el lateral español. También dijo que si alguno se consuela con decir que solo nos vale ganar, que respeta su opinión, pero que no está de acuerdo con eso. El Madrid no pierde finales, fue lo que Carvajal respondió cuando le preguntaron que cómo se hacía para ganar las últimas 8 finales. Dijo que en París el equipo hizo un partido práctico y que la clave fue manejar los tiempos del partido correctamente para ganar la Copa y que cree que es más lo que sienten los rivales que lo que ellos sienten, haciendo alusión a esa chapa de que el Madrid no pierde finales. Así captaron a Vinicius las cámaras de Brasil, derrochando felicidad y baile. Recordemos que el delantero brasileño se encuentra de vacaciones por Brasil y no dudó ni un momento para ponerse sus mejores galas y sacar los pasos prohibidos. Muchos aseguran que si Vinicius deja el fútbol, ya tiene una profesión asegurada como bailarín. Takekubo ya se va haciendo a la idea de que un año más, no podrá ser parte de la primera plantilla del Real Madrid. La intención del jugador japonés de 21 años era optar a un puesto en la plantilla, pero el retraso en la nacionalización de Vinicius le obliga a una nueva sesión. Eso sí, el Real Madrid quiere que Kubo vaya a un equipo de mayor peso. Existen muchos rumores de que existiría conversaciones con la Real Sociedad. Esas fueron las cinco noticias más destacadas del día. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de las últimas novedades. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!